Nuevamente este verano Voy a estar cerca de ti Se termina ya la espera por fin Y este verano será azul Porque a mi lado estarás tú Todo tendrá el mismo color Azul de amor Verano azul, azul, azul Corriendo juntos bajo el sol Verano azul, azul, azul Azul de amor En una playa vacía Contigo me quedaré Hasta que amanezca el día Otra vez Yo murmuraré te quiero Y me oirás repetir Que a tu lado soy mi vida feliz Y este verano será azul Porque a mi lado estarás tú Todo tendrá el mismo color Azul de amor Verano azul, azul, azul Corriendo juntos bajo el sol Verano azul, 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 azul Azul de amor Verano azul, azul, azul Corriendo juntos bajo el sol Verano azul, 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 azul De amor De amor De amor ¡Gracias por ver el video!